Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar Y estoy cantando, me da pereza abrir la voz Para decir lo mismo que me dijeron tantos Qué tontería cantarle al mundo pidiendo amor Y que haya paz en todas partes, si nadie escucha lo que decimos Lo que pedimos verso a verso los cantantes Por eso y solo canto por cantar, sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duele el corazón Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar Y estoy cantando, me da pereza abrir la voz Para decir lo mismo que dijeron tantos La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra De nada sirven las ilusiones, si una canción jamás podrá parar la guerra Por eso y solo canto por cantar, sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duele el corazón Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío o el calor En el río que la mar, el norte, el sur, el frío o el calor